De mi necesidad Levanto mis manos Y clamo Sabiendo que tú llegarás En esta batalla En esta tormenta En mi tribulación Rebosa mi alma Sin miedo Porque tú vendrás mi Señor Prepárate para subirte En la nube de la diversión En tu programa Los preferidos de Dios Donde te divertirás mucho Amado y escuchando la nube De la palabra de Dios Y yo también Y con la brasa De los amor Y canta las nubes mañanitas Estar listo, enfrentar Y divertirte Y ser feliz A la gloria de Dios En tu programa Los preferidos de Dios El amor Nunca se apaga El amor Nunca se apaga El amor Nunca se apaga Amémonos Muchos Unos a otros gusto. La verdad que sí, a mí me da mucho gusto porque tenemos la oportunidad de estar vivos, que es lo que estábamos diciendo hace rato, que andamos en el camino, que pueden haber cosas que nos pasan tristes, pero mientras tengamos vida, significa que hay más esperanza. Así es, mientras hay vida y esperanza, y Dios sabe bendecir cada proyecto que tenemos en el mar, ¿no? Exactamente. Dios sabe bendecir la obra, y si la obra no la bendice Dios, pues en vano trabaja el sembrado, dicen, ¿no? Así es, qué bonito, qué bonitas palabras, Susana, me gustó, me gustó, qué bonito, por eso te pago aquí, porque tienes un alma tan linda, tan bonita, tan hermosa, y damos gracias a Dios de que esto no es de occidencia, y ya Dios nos hace y nos hunda. ¿Verdad que sí, Juan Carlos? Así es, así es, no, pues quiero saludar a todos los nueve amiguitos y nueve amiguitos, a todos los que nos escuchan, pues a través de todas las frecuencias de Radio María, que cada vez son más, estamos encantados de que esta comunidad vaya creciendo y creciendo y creciendo, y todos vayamos compartiendo este gran amor de María, y este gran amor por Dios nuestro Señor, que a través de su madre, pues todos nos conceden, ¿no? Y también queremos saludar a Samuel en los controles, que controla muy bien, que ahí anda muy entretenido, y saludando a sí, los niños festejan, también Isaac y Carlos, y verdad, sí, aplausos mexicanos, imaginarios, Ahorita todos los aplausos mexicanos. Muy bien. Lo que pasa es que Nubecita no vean las nubes y dejé los aplausos ahí en mi mochila cuando dimos show de Nubecita. Así que fuimos, es que, ah, quiero saludar a, 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 nos pidieron de favor, es esta Adelita, que cada año vamos a, a cantarles a sus nubes mañana, y fue bonito, porque ella ya cumplió siete años y la conozco desde meses, Juan Carlos. Entonces ella le da tanto gusto, nos da un abrazo, y yo se lo recibo, y siento tanta felicidad poder tener a esta hermosa, como pues ahora sí, ya, y luego me vuelvo a decir, nos vemos a siguiente año, le digo, oigan, ¿por qué tenemos que decir así? No, pues ahora somos amigos, ya está, ya le dije, ahora van a ir a mi casa a comer, y ya, mira, todos mis amigos, porque se me hizo muy bonito Juan Carlos, digo, ¿por qué caño, nada más tenemos que estar viendo, y tienen esas ganas de vernos, pues qué bonito, mejor hacer una amistad, y ya, ya, por eso saludo a mi amiga Ade, a Riola, y a su hija Adelita, y toda su familia tan linda que nos recibe. No, pues síguete, esa es la magia de la radio, que te conecta con gente, y la relación, este, va más allá, por eso es de que me agradezco que esta comunidad vaya creciendo, y las frecuencias cada vez sean más, ¿por qué? Porque hay mucha gente que vale la pena, como dice, como dice la canción, Los Buenos Somos Más, ¿recuerdas aquella canción de Rogelio Casola? No, ¿de cómo va? Somos más, los buenos, somos más, los buenos, porque tú sabes, bueno, vivimos un tiempo difícil de inseguridad y demás, y a veces nos agobia porque prendemos, este, los medios y los noticieros, y nos llenan de toda esa, con mala vivencia, así, de la psicosis, de que no queremos salir a la calle. Ay, la verdad que sí. Pero la verdad es que los buenos no somos más, la verdad que yo estoy muy segura que sí, porque me encuentro en la calle mucha gente que nos ayuda, y eso eres tú, así que no te me vas a poner triste que porque eres el único y ya vas a cambiar, ¿verdad que no? No, no, tenemos que ser una cadenita del bien, hay que acostumbrarnos a ser lo mejor por los demás, y no esperar nada de nadie, más bien dar cuando nos necesiten, porque cuando no esperas nada ni de tu papá ni tu mamá, fíjense, no esperas nada ni tus hijos, ni tu esposo, marida, marida, sí, marida. Entonces, bueno, toda la gente que tienes tú, dices, es que es tu deber, no, nadie tiene deber a nada, y cuando te dan, vas a sentir el triple de alegría. ¿Por qué? Porque no esperabas nada. Así que, y también quiero decir feliz cumpleaños, hoy cumpleaños, este Alec es quincejo, es chinito bonito, un gran amigo, feliz cumpleaños, nos vamos a dedicar las mañanitas, bueno, con todo cariño, ay, felicidades, ahora sí, aplausos mexicanos, Ándale, me gusta, aplausos mexicanos, los niños festejan, uh, sí, y aquí ya viene el saludo, miren, ya, recuerden que estamos, y los niños siguen felices, y estamos sintonizando, recuerden también, aparte por la radio, es por, es Radio María de México en Facebook, o sea, métete inmediatamente, ahorita estamos en vivo, saludos a Yazar, Baldominos, Santos, Juez, hola, dice Merzolay, hola, Banco de Oración para todos los enfermitos y sus familias que los cuidan, Juventino Romero, hola, qué gusto verlos, Dios los bendiga, Banco de Oración para las familias Pino, Rojas e hija, muy bien, y saludos, Alicia Pineda, aplausos mexicanos, sí, qué bonito, que gustaron tus aplausos, a todos los enfermitos, a todos los enfermitos, tenemos una llamada, no, ya tenemos llamada, 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 bueno, Buenas tardes, hola, José Santiago, qué gustoso, ¿cómo estás amigo? Bien, bien, y ustedes, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque tenemos un día de más de vida, y porque tú estás llamando, y porque estamos esperando muy felices a que, la, es deleites con tu gran voz, y ahora qué canción y sorpresa nos tienes, a ver, cuéntanos. Oh, que sé, algo también para mi jetlita. Ah, es que Ranita dice que, a ver, yo ando con la que tenemos que ser felices, este tema, que no lo dejo, pero Ranita dice, ayer prometí, sí, lo metieron el jueves, no ayer, ah, sí, cierto, perdón, el jueves les pasaron que se irían hablando de ella. Ah, sí, cierto, oye, qué memoria, Ranita, sí, cierto, tienes toda la razón. Yo lo prometí porque se quiera mucho a mi vigencita de esa papá, y la generala. Ah, y tú también, este, oye, sí, cierto, pues sí, vamos, vamos acordando unas cosas hasta testimonio. A ver, ¿qué se te ocurre para la generala? Sí, sí, este papá, la generala, me gusta, este, me gusta, este, que canté, este, cuando fui a Radio María, me gusta, este, que describí. A ver, venga, venga, la canta, ahí está. Ay, qué bonita canción, ya sé cuál, Santa María. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros Santa María, Santa María. Aunque te digan algunos, que nada puede caminar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros a Santa María. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María. ven con nosotros a caminar, Santa María, 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 ven. Santa María. ¡Aplausos mexicanos, manos! Oye, qué bonito. Gracias, José Santiago. Qué bonito. Estoy muy contento de estar aquí, llamando a Radio María, porque es una situación que nos acerquemos mucho a la palabra de Dios. Y también a Santísima Mare del Cielo. Ahorita que le canté a la Santísima Mare, empecé a recordar todo lo que vivimos en la rompería. Sí, se te están saliendo tus lagrimitas, ya las estoy sintiendo, y estás muy agradecido con nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima la Virgen María, ¿verdad? Así es. Qué cosas tan lindas no te han de haber movido en tu corazón, ¿verdad? Sí, fue algo muy bonito. Yo invito a toda la gente que estemos cerca de Radio María y también quiero que nos pongan en el banco de tiempo, porque ahora mi mamá y yo salimos de viaje y regresemos hasta el lunes desde la otra semana. ¿A dónde vas? Cuéntame. ¿A dónde vas a seguir? ¿A dónde vas a pasear, José Santiago? Vamos a salir de viaje a la playa de Guayabitos. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, es muy bonito! ¿Van a ir a Los Ayala o van a ir más para allá en un viernes mero Guayabitos? ¡Ah, yo puedo volver a Guayabitos! Qué bueno, felicidades, pues te diviertes, te la pasas genial. Ahora sí que siente las olas, la naturaleza, te va a tener más, pero te va a tener más unido a Dios, ¿verdad? Sí, es un regalo. Es un regalo, la naturaleza y el mar es un paraíso. Y oye, Juan Carlos, tú has de ver cuando estuviste en la romería y viste a la Virgencita, porque tú la viste con el alma, ¿qué pudiste percibir con eso de que tú tienes el don de poder ver más allá, aunque no veas físicamente? Danos un testimonio que hayas tenido, que nosotros los que normales andamos y tú, pues, tienes la especialidad de poder sentir las cosas. Pues, pues, yo, 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 pues, ahora no, no,aintísima madre, la, 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 la sentimos muy, muy, muy cerca, porque, en esta romería me pidió que invitemos a toda la gente a rezar el santo ¿ya oíste? a acercarnos a alguien para lograr la paz que necesitamos en este mundo oye entonces si te dio un mensaje que bonito sentir se me enchina el cuerito bendito Dios pues ya saben amiguitos este es el mes del rosario ya les dije agárrenle gusto no ven aquí tototes y mi amigo tototas porque la verdad a mi digo la verdad yo a mi corazón les digo no antes me daba una flojera rezar el rosario porque yo creí que estaba lino, lino, tingo, lino, lino, lingo ay me da te vamos a dar gusto como le tienes que hallar gusto saben como cuando están rezando el rosario tenganle un significado y chequen lo que van sintiendo cada vez que yo rezo el rosario diario tengo una nueva sensación diario tengo una nueva alegría diario tengo nuevas ideas que me aclaran mi mente me vienen hagan cuenta como si mi conciencia porque es Dios nuestro Señor me ayuda a hacer y transformar toda mi vida y me siento en paz que a veces yo tenía muchas depresiones y gracias a que yo agarré el rosario ya no he tenido esas depresiones como ven gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios entonces también aprovechando el mes del rosario me ha hecho ese propósito diario diario estoy revisando mi rosario y me ha ayudado mucho porque a pesar de que he vivido unos días pesados ajá me ha ayudado bastante porque ciertamente te deja esa sensación de paz exacto esa sensación de tranquilidad esa confianza en que ya tus problemas los pusiste en las manos de Dios a través de la Virgen María de la Virgen María no miren no es broma a ver ranita quédate quietito un rato aquí yo tengo esto lo compré aquí en Radio María los consigues aquí vienen los 10 los los 10 las 10 aquí viene todo estoy muy contento los que no me están viendo les estoy enseñando una pulserita que viene una crucecita doradita todo y tiene mis bolitas y voy contándole me la saco de mi manita y empiezo a rezar el rosario en el camino así entonces esto si no tienes donde y anda cerca de Radio María ven aquí hay mucho mucho que puedas conseguir en otros lados en donde sea en cualquier templo pero el chiste que te hagas de tu pulsera rosario tu anillo rosario bueno hasta del mismo rosario que lo puedes tener como hasta con collar es muy bonito ¿verdad que sí Juan Carlos? si no pues mira Diosito nos dio 10 dedos para mira un Ave María por cada dedo así que así que oye que extraño no se les hace muy curioso y no y no es caso les dio acidencia no te pones a pensar también este con cesárea y tú también Juan Carlos tus manos como dices tú Juan Carlos en tus en tus manos son 10 dedos y son las 10 Ave María de cada misterio así es y la nariz no usa para el padre nuestro no la nariz porque la nariz no usa para el padre nuestro buena idea ranita si mira me toca la nariz y yo digo Palena lo que está haciendo el cielo santificálos sea tu nombre ay que bueno tú dices ah verdad tú tienes significado el padre nuestro estamos haciendo un acto de contrición estamos pidiendo lo que tanto queremos pedir y estamos dando gracias y estamos perdonando a lo que nos esté causando dolor así es tiene todo todo tú nomás ves el padre nuestro antes de dormir y ya cerraste tu noche y donde está Jesús está su madre que es la Virgen María entonces tienes que rezar tú para alabanza a ella porque es una alabanza le estás diciendo Dios te salve María llena eres de gracia o sea Dios te saluda María llena tú estás de gracia o sea eres la mejor que hay el Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres o sea entre todas nosotras que yo no soy nada más que la mugrecita de suñita pero yo le agradezco que me tome en cuenta y me escucha y eso me pone muy feliz a mí también me escucha y también a ti José Santiago sí a mí me pone muy feliz porque entonces significa que estoy platicando con una madre se se y y y y y y y y que 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 lleve todo todo lo que le produce el Señor Jesucristo y este que bonito y pues también en esta semana que voy de mi viaje también este voy a estar rezando el Santo Rosario por todos ustedes muchas gracias bendito Dios te agradezco mucho José Santiago qué bonito es platicar contigo estamos tan a gusto que siga la llamada pero te agradecemos mucho te mandamos un abrazo un feliz viaje descansa disfruta diviértete porque te lo mereces ¿sale? si yo yo el 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 sí nos platicas sí y ustedes que Dios nos 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 Vale, muchas gracias, agradezco mucho, y ahora sí que aplausos mexicanos, porque está muy bonito esto que estamos hablando a nuestra Santísima la Virgen María, y te agradezco mi hermoso, nos vemos, estamos en contacto, hasta pronto, saludos a tu mamá, hasta pronto, saludos a María del Carmen, ¿verdad? Nos vemos, bye, bye, adiós, llamada, 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 bueno, ¿quién llama? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Álvaro. Álvaro, ¿de dónde nos llamas para que sepa la gente? Álvaro Cador. ¿De dónde nos llamas Álvaro? Álvaro Insurgentes. Insurgentes, muy bien, ¿qué nos quieres decir? Sí, pues, muchas cosas bonitas. A ver, a ver, a ver. Radio María. Ay, qué bonito. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Pues lo segundo. ¡Ah, no, no, lo segundo! Radio María. ¡Ah! ¡La pipeta! Ay, pues, ¿cómo que es lo segundo? Sí. ¿Exacto? Sí, así es, Miguel. ¿Cómo está la planita bien? Ya está bien, mira, que choco, ¿qué tal? ¿Algo cuentas? Ah, muy bien, muy propio. Bueno. Igual que hay una adivinanza. Ay, adivinanza, adivinanza. Uh, uh, uh. A ver. A ver. Venga. Ahí va. Ándale. Córrele. No, no. Si no marco se va, lo suelto se queda. Si no marco se va, si lo suelto se queda. ¡Puedes un pajarito! No, ¿cómo se amará el pajarito? Si no marco se va, si lo suelto se queda. el globo el globo si lo amarra si lo, pues sí, es cierto, si lo amarra y es de los globos el perrito que es de la universidad mira que te lo hizo, no, no es equismosa si lo amarro a ver, si lo amarro se va y si lo suelto se queda pues sí, te estoy diciendo si lo amarro se va y si lo suelto se queda el amor verdadero que bonito si lo amarro se va si lo suelto a ver, si lo amarro se va, si lo amarro se va un minuto y si lo suelto, ¿sabes qué? vamos a dejarlo pensando, no te vayas si tu llamada, ¿sale? ya estamos por irnos a un corte musical ok, ok, pero a ver bueno, ya nos dimos, dimos, ¿qué es? sí es el zapato gracias, te agradezco al bala, aplausos mexicanos humanos y te agradezco y vamos a decir que nos vamos un poquito nos ayudas, ¿vale? y nos reunimos contigo y regresamos Banco de Relación para toda mi familia toda la familia muy bien, ya está vale de hacerlo también aquí mi amiga Carmelita saludos a Carmelita de los teléfonos para que ella te pueda decir Banco de Relación, ¿vale? pues te agradecemos a ver, ayúdanos a decir y regresamos a tu programa Los Preferidos de Luz ¡Te volvemos! síguete divirtiendo y llámanos y dejad un mensaje para que cantarte las nubes mañanita los preferidos de Dios el amor nunca se apaga el amor Santa Misa de Acción de Gracias por los 15 años de Radio María México 31 de mayo 2018 presidió la celebración Monseñor Héctor López Alvarado Obispo Auxiliar de Guadalajara vamos pues vamos a presentarle al Señor nuestra oración de gracias y encomendarle también los nuevos proyectos que seguramente existen para que Radio María siga la vanguardia para que Radio María siga haciéndose presente esta fiesta esta fiesta pues de el cuerpo y la sangre del Señor nos ayuden a valorar cada vez más la Eucaristía y a seguir correspondiendo al grado de estar presente de hacerse presente en cada Eucaristía que así sea Radio María hace años más de vida Monederos Marianos gracias a Dios que por medio de nuestros oyentes con su oración y aportación son la fuerza y motor de nuestra radio por ti Radio Escucha esta señal será y seguirá siendo voz de esperanza ahora nos escuchamos en cierta frecuencia a lo largo del país este sostenimiento tú y todos lo han hecho posible Monederos Marianos la dinámica ya la conoces acude por tu monedero mariano a las instalaciones de Radio María ayúdanos a seguir dando esperanza y vida a quien más lo necesita el sostenimiento de Radio María es tarea de todos y por eso les presentamos 5 formas fáciles para donar a Radio María número 1 acude a donar en nuestras instalaciones en las distintas ciudades número 2 deposite nuestras cuentas de banco o dona mediante transferencia electrónica 3 acude a donar en las alcancías ubicadas en las parroquias parques o negocios número 4 dona de www.radiomariamexico.com y da click en la sección paypal número 5 dona mensualmente compra tu tarjeta de crédito en club amigos para más información llámanos al 0133 36 47 83 27 Radio María una sola radio una sola emisión el encuentro matrimonio mundial ya está en Radio María somos Alfonso y Diana Larrauri y junto con un equipo de matrimonios y sacerdotes los invitamos a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la noche hora del centro conoceremos cómo enriquecer nuestra relación matrimonial reconquistando día a día a quien elegimos para caminar de su mano escuchen su programa amándonos cada día pero si vamos a hacer grandes cosas pero si cosas pequeñas con un gran amor Radio María tu mejor compañero Radio María ¿Ya volvimos? ¡Yupi! ¡Que yo no soy un bebé! ¡Los preferidos de Dios! ¡El amor! ¡Y regresamos a tu programa! ¡Los preferidos de Dios! ¡Y volvemos! Estamos muy contentos en verdad porque estamos ahora sí que valorando platicando ahora sí que felices 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 pero antes que todo vamos a cantar ahora sí que pues vamos a hacerlo de una vez porque siempre lo ando haciendo a la mera hora ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a cantar las nubemañanitas! ¡Perfecto! ¿Verdad? ¡Va a estar genial! Quiero felicitar al niño Ángel Gabriel y el amigo Claudio y la amiga Rosita feliz su cumpleaños y entonces pues genial que le cantemos sus nubemañanitas ¡Feliz cumpleaños también! Y pues las nubemañanitas también para Alex Kenji Ho Kenji Ken Kenji Ho es el chiquito bonito con todo cariño vienen las nubemañanitas chiquito bonito Alex amigo y para también Ángel Gabriel vienen las nubemañanitas y para todos los que cumplen años están como esta semana ¡Vienen las nubemañanitas! ¡Venga! ¡Las nubemañanitas! ¡Sí! A ver entonces para empezar las nubemañanitas hay que esperarnos porque están tratando de poner listos ¡Venga! ¡Ya las nubemañanitas! ¡Sí! ¡Un! ¡Dos! 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 muy bien pero como está muy complicado vamos a cantar las nueve mañanitas profesionales mexicanas venga cinco, cuatro, tres tiene otro tres, dos y dice así esta sola mañana quizás que cantaba el rey David ay amor chan bonito chanito bonito coreano vamos a ti muy bien despierta despierta mira yo no lo veo dejando a cariños cantar la luna ya se me gracias chanito bonito coreano venga muy bien muy bien muchas muchas felices feliz cumpleaños a todos los que cumplen el año y también para la Kim Chejo Alex es alias chanito bonito en veras con todo que año pasa genial y te la estés pasando como mereces venga y bueno ya cantamos las nueve mañanitas que siempre lo andamos haciendo deprisa a poco no siempre oye y las nueve mañanitas rápido y ya está terminando el programa entonces dije no 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 ahora vamos a lograr cantarlos con calma tranquilidad como debe ser si y yo también canté bonito ay si canto bonito porque si canto bonito muy 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 bonito ah bueno vamos a mandar saludos acá yo también ya tengo saludos y ahorita también vamos a mandar por el facebook pero ahorita saludos a Pechocho de la banda sonora Timbalero saludos y barman de oración de Radio María saludos a Priscila López hijo Gerardo González y los saludos de Ranita y ahí vamos a su fiesta el 3 de noviembre Ranita saludala hola saludos y felicidades amiguito ya ya es amiguita amiguita no es amiguito ah pues no es amiguito muy bien saludos a Carlos Alcalá y van al Banco de Oración de Radio María saludos a mi amiga Teresa Sánchez y ponerse un banco de oración de Radio María a ella y a su papi Alfredo Sánchez saludos a mi amiga Beatriz Nugaray y van al Banco de Oración de Radio María Anny Yanet Pardo Nugaray también Sara Sánchez Acevedo saludos la vimos a la tienda y van al Banco de Oración de Radio María saludos a mi amigo David García de Villa Hermosa Tabasco saludos a Tabasco David amigo saludos y también al Banco de Oración de Radio María saludos a Rodrigo Jacob y van al Banco de Radio María saludos a Manuel Torres Saludos a mi amigo Jesús Santizo y Balban Corazón de Radio y María, a todos ellos, saluditos. Saludos a mi amiga Karen, saludos hasta la barca, a Simonetas, Alonso, Picasso, hola, Gustavo Pasillas, García, ponemos ojos de felicidad, de amor, Fátima Campos y Petra dice hola. Entonces, acá también tenemos más saludos, pero vamos a tratar de alcanzar a ver por qué, si yo me muevo esto, tengo miedo de apagarlo, la otra vez lo estaba haciendo, así que vamos a mover mejor el micrófono. Dice Santo Juez, hola, a Mir Soler, hola, Banco de Relación para todos los enfermitos y sus familias que los cuidan. A Juventino Romero, hola, qué gusto verlos, Dios los bendiga, y va al Banco de Relación, por la, ahorita leo, es que se me va hasta abajo, taran, 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 poder carino, bueno, también. Ah, sí, por la familia Espino Rojas, hija, a ver, parece que desde arriba puedo empezar a chequear los saludos, déjenme ver, taran, taran, apuera, 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 saludos a Eleazar, también, ok, perfecto, entonces aquí desde abajo vamos a empezar, muy bien, también ya saludamos a Juventino, ¿verdad? Muy bien, perfecto, aquí dice a Juan Antonio González, también saludos a Alicia Pineda, a Laura, a Laura desde Argentina, amiga, mando saludos, Mertes, Soleil, a Nube Mañanitas, a un amiguito que está cumpliendo años, Ángel Gabriel, que Diosito, ya se lo dijimos, de muchos saludos y bendiga siempre, ya, Tránsito Sorio, también a Gordo Guzmán, saludos a mi carnal, le mando saludos, sus sobrinos te lo están viendo. Un saludo para mi hermano y mis sobrinos. Un saludo para tu hermano con razón, Imelda Núñez, hola amiga Karen, gracias desde La Barca, Simoneta, también Alonso, Picasso, Gustavo, Pasilla, y Letra. Ah, ya los saludé a todos. Un saludo a toda mi familia que ha estado muy pendiente desde que estoy en el programa. ¡Qué bonito! ¡Hola, qué amiguita! Le hago las claves que ya te llaman bien. Muy bien. Ranita, ¿por qué siempre tú? Porque soy yo. Ah, pues sí. Esa respuesta nos acaba de decir tú. ¿Por qué siempre tú? Porque soy yo. No, ya, ya con eso ni para qué hacerle un lado, ¿verdad? Entonces, pues miren, trato de ver los mensajes del WhatsApp, pero no me aparece, entonces déjenme intentarle así, pero creo que no, no puedo ver los mensajes. Ah, cuenta, cuenta. Quería retomar relacionado con el tema que hablábamos de la romería. Ah, qué bonito. Lo hermoso que es la experiencia y es algo que quiero compartir con, no solo con los... Por favor, por favor, que es que sí tenemos que decir... Por favor, amiguitos y no amigos, sino amigos, tanto de Guadalajara como de otras frecuencias. Sí. Este, que es padrísimo porque te encuentras con tanta y tanta gente y te dices, ¿sabes qué? Sí. Toda esta gente no puede estar equivocada. No. Toda esta gente no puede estar equivocada en cuanto a compartir esa fe en la Virgen María, tanto a compartir esa devoción. Exacto. Y escuchas y vas caminando y vas encontrando y escuchando tantos y tantos testimonios de gente que no ha visto defraudada su confianza. Ay, qué bonito. La intercesión de la Virgen María. Que, híjole, pues eso te hace... Cuando vives esa experiencia te hace amarla... Con todo el alma. Mucho más. Porque muchas veces decimos, ¿no? Ay, pues ¿sabes qué? Cuando venga la Virgen a la colonia, pues vas a la vez. Pero es una totalmente distinta. No, porque besa a todos. Besa a tanta gente, o sea, media ciudad sale a la calle. Qué bonito. Gente que viene desde tan lejos a ver a nuestra generala, como dice Ranita. Sí, es mi generala. Muy bien. Y dices, ¿sabes qué? Es imposible que toda esta gente esté equivocada. Y ahí es donde confirmas tu fe, confirmas tu devoción, porque dices, si toda esta gente se levanta temprano, se desmadruga, camina, hace ayuno. Los danzantes con una energía impresionante. Ay, que aguante, que aguante. Y todo ese derroche de energía, todo eso en conjunto y todo enfocado a nuestra Virgen Santísima de Zapopan. Dices, guau, tenemos aquí en Jalisco un regalo. Y como bueno. Que hay que valorarlo porque lo tenemos. Y bueno, al final de cuentas, como no solo en Jalisco, sino al final de cuentas tenemos este gran privilegio. Todos, 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 porque todos somos hijos de Dios. Y a nuestra Madre Santísima como madre nuestra, ¿no? Así que el regalo es para todos. Ay, qué bonito, me acabas de decir. Quiero que sigas platicando, pero aquí tenemos saludos y bendiciones a todos. Y a la ranita, besito. A ver, dice, yo los escucho ahora. Sí, Estefana, que lo mencionan. A mí también me ha ayudado muchísimo el Rosario. Para no deprimirme, me ha dado mucha fuerza en todos mis problemas. Pido banco de oración por mi sobrino, Marco Antonio Pelayo. Mi nombre es Alma Angélica. Hola, amiguita, amiguita. Ya, ya te saludo. Qué bonito, ¿verdad? Saludos. Y luego dice, hola, buenas tardes, saludos. Yo los bendiga. Mándenle saludos a mi hijo Alexis. Es su cumpleaños. Muchas gracias por sus saludos. Y te van a, y te van a, y te van a salvar. Ay, ay, saludita. Saluditas, amiguita, que me va a salvar. Porque me salve. No, pues no, amiguita, va a salvar. No, ve, mañanita. Felicidades, estas son las mañanitas. Muy bien, felicidades. ¿Verdad, cariño? Gracias, Alexis. Y para todos los que sepan, recuerden que los números telefónicos es 33-67-10-00, pues si quieren llamarnos. Y para los que están fuera, pues que pasen. Claro, que pasen, ranita. Para los que están fuera, pues también le ponen 01-33-67-10-00 o 33-67-1000, que es lo mismo, ¿verdad? Y para los que están fuera de fuera, pues que pasen. A ver, en otro país, ese signo de más, ponen 52-1-00 y le pones 33-67-1000. Y con eso. Y para un WhatsApp, WhatsApp, 33-34-50-15-96. Ahí nos mandan un mensaje. Y por si también se estén enterados, estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook. Entonces, recuerden, Radio Moría en México. Ahí nos pueden encontrar y ya nos mandaron nuevos saludos. Dicen así, saludos a Fátima Campos y a Óscar Heraso. Claro que sí. Oye, fíjense que yo también quiero... Vicky Falcón, saludos. Dice, saludines, saludones. Saludos, amiga, que pronto vendrá el programa. Sí. Miren, déjenles cuento. Yo también pienso como tú. La general ha hecho cada milagro. Siempre lo tenemos en cuenta. Y siempre la tenemos aquí. Y es aquí en Zapopan. O sea, es la Virgen de Zapopan, que es Guadalajara. Estamos muy contentos. Ahí está su catedral tan preciosa de la Virgen de Zapopan. Y yo cuando voy, me siento... Me he hecho de felicidad. O cuando vas con una... Ya con otra Virgencita, la Morenita de Bellá, que también es la misma. Y como la Virgencita de Talpa. A mí la Virgencita de Talpa, que es mi misma Virgencita, entonces le agradezco a todo a mi Virgen, que es solo una. Ella me hizo un gran milagro. Resulta que yo tenía problemas para poder tener hijos. Entonces tenía unos quistes muy fuertes, que parecía que ya era cancer y no... Ya era para... Me estaban diciendo que tenían que ser biopsis y todo. Y resulta que fui a la camioneta y lo hice como pude. Regresé y al regresar a los tres meses fue cuando concebí a mi cadencita. También. Qué padre. Así que para que vean cómo ella siempre escucha tus peticiones. Y tú ten fe porque tú lo puedes lograr. Así que, como les digo, ustedes sigan venerando a nuestra Madre del Cielo porque ella siempre va a abogar por nosotros. Ella siempre, antes que todo, nunca le va a decir no a su Hijo Jesucristo. De hecho, hoy en el Evangelio, no sé todo esto, pero me gustó mucho eso de que hay que estar evangelizando. Hay que ir a cada lugar. Hasta 72 discípulos eligió y los mandó para, dice, somos pocos. Pocos, pero tenemos que ir acá a hacer lo que nos encomienda. Y ahí andaban, ahí andaban haciendo. Y que vean acá, si no te reciben bien, pues tú tienes que... No exijas lo que te vayan a comer, lo que ellos coman, tienes todo el derecho de comer. O sea, les empezó a explicar cómo comportarse educadamente. Porque agarraba de todo tipo de personas, imagínate. Fíjate que ahorita que dices de todo tipo de personas, muchas veces nos dicen, oye, por ejemplo, yo les digo, o sea, es que inviten a otras personas a escuchar la radio. Ajá. Pero luego de repente llegas con alguien, le platicas, le dices que escuche, que se una, que sea como parte de esta familia. Y, pero podemos caer en el error de decir, ¿sabes qué? Eso no es para mí porque yo soy malo, o porque fíjate que yo tengo estas conductas. Y eso es común porque caemos en ese error de creer. Fíjate antes de irnos, perdón que te interrumba porque ya estamos por irnos. Exactamente. No, si Diosito vino por los pecadores, vino que somos pecadores todos. Así que todos podemos lograr y dar evangelio y ir a evangelizar. Y otra cosa, agradezco a Dios por algo que Radio María siempre me manda. No te hagas el pobre, tienes que lograr adelante y no busques riquezas. La riqueza la traes en Dios, en ti mismo, ¿verdad? Eso podemos hacer. Y no estar siempre encerrados, hay que ir a buscar para evangelizar. Bueno, gracias, los quiero mucho. Saludos a Jairo que está ahí enfrente, saludos a todos. Y Juan Carlos estuvo Guzmán. Saludos Karen, gracias a todos. Y a Estefana, les agradezco un besita. Recuerden, venimos a ser felices. Hasta pronto. Saludos, bye, bye. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Woo! ¡Yay! ¡El amor! ¡El amor nunca se apaga! ¡Estuvo con ustedes los preferidos de Dios! ¡Los nubes esperamos todos los jueves! ¡No se les olvide! ¡Tenemos una cita! ¡Aquí, en Radio María y su bendición santísima! ¡Nubia, adiós! Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. A partir de este momento, te invitamos a recitar las vísperas. ¡Nubia, adiós!